¡Mierda! Hola, queridos amigos del Videoblog. Hoy tengo que hablar del juicio al juez Silva porque me parece que es un tema del que debemos reflexionar como sociedad. Me refiero a este asedio que se le está haciendo a la personalidad del juez desde la calle y también en los medios de comunicación hablando de su personalidad, de si es un prepotente, de si es un poco chulito, de si habla mucho en Twitter o de si está utilizando triquiñuelas. Se ha llegado a leer en algunos medios triquiñuelas para intentar salvarse. Porque al final estamos hablando de eso, de un juez intentando salvarse. Y eso debería indignarnos como ciudadanos. Dejando a un lado que él sea un idiota o no, que eso dependerá de la opinión de cada uno, yo creo que lo que está muy claro y que todo este ruido generado alrededor de su personalidad no nos está dejando ver es que una vez más tenemos a un juez sentado en el banquillo de los acusados porque se le quiere apartar de una causa que afecta a quien se está protegiendo, a quien no debería, al señor Blesa. En este sentido os recomiendo mucho el artículo de Jesús Maraña titulado Indignante señor Blesa, lo tenéis en Infolibre, donde cuenta por qué un juez acaba sentado en el banquillo de los acusados. Y es que el caso Blesa se lo quieren parar, se lo quieren quitar. Y yo entiendo que ahí una persona puede llegar incluso a perder los papeles porque no quieren aceptar como pruebas 8.000 correos cruzados, por ejemplo, donde directivos de Caja Madrid, entre ellos Blesa, explican bien a las claras que sabían lo que eran las preferentes, que sabían que eso era una estafa, que se la estaban colocando a gente inocente y que perseguían únicamente enriquecerse. Cuando a ti te tiran esas pruebas, claro, tú quedas como una mala persona loca que quiere meter a Blesa en la cárcel porque mata animales o no sé exactamente por qué. Entonces, como ciudadanos, deberíamos estar muy indignados con ese hecho, el de que el juez, una vez más, el juez que ha metido el óptico donde no debe, esté sentado en el banquillo de los acusados porque ya ha pasado otras veces, recordemos lo que ocurrió con Garzón, que tendrá sus sombras, pero eso no hacía menos justa la causa Gürtel. Pues con el juez Silva ha pasado un poquito lo mismo y yo creo que es verdad que es fácil reírse, es fácil ridiculizar el asunto, pero debemos dejar la risa para cuando eso esté solucionado y debemos empezar a señalar a los malos y luego dejar a un lado a los tíos que tengan una personalidad curiosa, que es el único defecto que me parece que tiene el juez Silva. Incluso aunque no nos guste nada, incluso aunque él tenga aspiraciones políticas que ensombrecen un poco su carrera, hay que reconocer que lo que está defendiendo, lo que está persiguiendo, es justo. Así que por un lado está la causa y por otro lado el juez Silva. Metámonos con el juez Silva, pero la causa, por favor, que siga vigente. No dejemos que una vez más el ruido tape la verdad y eso se quede ahí y Blesa y los directivos de Caja Madrid y los responsables de este escandalazo que son el caso de las preferentes se vayan de rositas. Dicho esto, yo creo que también le voy a hacer un follow al juez porque tiene una personalidad que cuesta, que cuesta. Os dejo con mis neutrinos. Que paséis un buen fin de semana. Adiós. Grêntaro. 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 Gracias.